Buen día, ¿no? Buenas tardes, soy Javier Burray y bueno, quiero agradecer a todos ustedes los chicos principalmente por cómo me percibieron, por cómo me hicieron sentir, ustedes por la seguridad. Noto, bueno, yo voy mucho, mucho, mucho. Y acá? Estamos en nivel, estamos en nivel. Back over, no, yo puedo mucho, 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 mucho. Y acá, a buen nivel, a buen nivel, Guayaquilo tiene buen nivel.